Música Buenas tardes a todas, mi nombre es Rony, soy alumna de cuarto y represento al grupo informático Julio, Lorena, Francisco y Liray. Hoy en nuestro canal de Ciencias Femilinas vamos a presentar a Felicia Martín Bravo. Luis Martín Bravo nacido en la noche de junio de 1898. Se realizó por la ciencia porque asistió a las clases de Hernán López Obrador. Y amplió su conocimiento a formar un fuego con el profesor Wilson. Estudió Ciencias Físicas en Madrid. Felicia se especializó en el estudio de rayos de esterina con aparatos de rayos EDI. También aportó la tabla específica de los elementos. Los premios que ganamos fue la tabla específica de los científicos. A partir de 1937 que el profesor de brillante y futuro científico referirse a Martín Bravo, está de manera lenta y progresiva en la zona oculta y selectiva. Su regreso de Cambria en 1933. Estuvo integrada en el cuadro de Servicio Meteorológico Nacional en Madrid. No es también seguir a la primera mujer admitida para el taller de la guerra civil española y ante el traslado de la gestión central de Valencia. Si es bien al gobierno de la República en 1986, su negativa abandonada. Esa circunstancia pudo ser determinante en 1989, cuando finalizaba la contienda, la necesidad del cuadro científico en el mando vencedor. Y eso podrá ser depurada y sometida a un expediente de responsabilidades. Felicia Martín fue incluida en el cuerpo meteorológico. Cursivamente dicho, deportamiento científico no volvería a admitir a una mujer en su nómina hasta el fin de la departada en 1960. Por último, la pasada a una mujer en cuatro tiras científicas que trata Felicia Martín Bravo. Felicia Martín Bravo.